Música Música Hablamos con Pablo García, que hemos venido hoy a Casa Pablo de toda la vida en el centro de Marbella para felicitarlo por la ampliación, que parece que ha cogido una varita mágica y ha convertido esto en un palacio casi del vino. Intentamos, muchas gracias, gracias por venir. Aquí estamos presentando, aunque ha sido la soft opening, más adelante iremos haciendo otro tipo de evento para que la gente del pueblo de Marbella vaya conociendo lo que va a hacer esta sala. En esta sala vamos a hacer cata, vamos a hacer eventos, masterclass, vamos a dar cursos de chumelería, vamos a hacer un poco de todo. Y aquí, como veis, también hemos hecho una selección, que ahora enseñaré, de los vinos más especiales que trabajamos. Por ejemplo, cuéntanos un poquito, porque así aprendemos más. Hoy día hay tanta variedad, tantas cosas, pero yo sé que tú tienes los mejores, los más selectos. Hombre, intentamos tener al final lo mejor del mercado, intentamos tener los mejores vinos españoles, los de Francia, de Italia y vinos del mundo también, California, Argentina, Chile. Pero aquí ahora mismo lo que más se está representando es los grandes pagos de España, como pues Artadi, o los famosos Vega Sicilia, Epesus, digamos, lo que al final el cliente de Marbella, gracias a Dios, estamos en una zona donde se vende ese tipo de vinos. Un vino de harta gama y al final el cliente me pedía que tener una gama especial solo para ese tipo de vinos. Bueno, porque en la tienda tenemos unas 3.000, 4.000, 33.000, 4.000 referencias según la época del año y llegaba un momento que se perdían, porque son como obras de arte. Entonces lo que hemos hecho es hacer un museo para ellos. Bueno, también los años que te conozco, una también de vuestras especialidades, es preparar cestas para regalar y ahora que ya mismo hay que ser prevenidos y no quedarnos atrás con lo que es la Navidad. Entonces, porque eso es también mucho trabajo, ¿no?, de un gran equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué tienes proyectado, no?, para la fiesta. Pues ahora para la fiesta tenemos varios eventos proyectados, que sacaremos el calendario en dos semanas, donde vamos a dar unas catas de los vinos que vamos a presentar las cestas. O sea, entonces el cliente podrá incluso probar el vino antes de regalarlo, es una de las opciones que queremos dar y presentar el tipo de cesta que tenemos, el diseño nuevo, el nuevo logotipo de la empresa y darle mucho más, ser un poco más cercano hacia el cliente, porque lo que tenemos que hacer es, el pueblo de Marbella, introducirlo más en el mundo del vino, porque los residentes extranjeros suelen consumir más vino que nosotros, y me da mucha pena. Entonces hay que hacer de la manera que el círculo se cierre y esté más por aquí, por la zona. La verdad que me encantáis, porque siempre también dais un trato muy personal al cliente, porque han venido a mí a decir, ay, que he invitado a mis chicos aquí a cenar, y ha venido a que les recomendéis, bueno, ¿con qué puedo quedar bien?, ¿no?, ¿con qué lo puedo sorprender?, ¿no? Es lo que se trata, a mí muchas veces, cuando viene un cliente para comprar vino, es normal, suelen pedir, mira que quiero hacer un regalo, que tengo una cena, que tengo una cena de una chica, un chico, un champán, el primer momento, la gran mayoría, todo el mundo, evidentemente no podemos entender de todo, pues siempre se decanta más en vino, más comerciales. Entonces, claro, yo les explico que ya que vienen a una tienda especializada, que elijan, intentar elegir, vino un poco, o sea, digamos, o sea, más especiales, más complicados de encontrar, vino que está mejor elaborado, y luego, claro, vino que tú no vas al supermercado y lo encuentres, ¿no? Entonces, el 99,9% estamos muy contentos porque nos dice que han quedado muy bien, el otro uno habrá que mejorarlo, el 1,01%. ¿Cuál es la filosofía de Casamadre? Bueno, la filosofía es la tradición, pero totalmente nueva, o sea, innovar, porque estamos haciendo muchos cambios, hemos hecho una tarjeta de fidelidad para el cliente, que trata, hombre, esa tarjeta diréis, bueno, ¿y qué me diferencia de ser un cliente que tiene esa tarjeta a un cliente que no lo tiene? Tendremos varias ofertas solamente para el que tenga esa tarjeta, también cuando haces una compra, realizas una compra, pues nada, los puntos son acumulables para la siguiente compra, tienes descuentos, descuentos, irán para las catas, también se les notificará las catas, y no solo las catas, porque intentaremos, como me ha preguntado la filosofía, intentaremos que no sean catas clásicas, antiguas, que aburrían un poco al espectador, será para aprender, para aprender, exacto, para aprender. Bueno, pues tú me avísaló, que así lo transmitimos para que lo hagan nuestros telespectadores, los que no puedan venir. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades, y a todo el equipo de Casa Pablo, que eso es todo estupendo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por todo.